Hola, buenas tardes, espero que estés super cuay En el video de hoy, perdón, por la tardanza Ya sé que tardé mucho Porque hice un directo, ¿vale? Para que no... Lo que dejé de ver el caso es que hice un directo Y dije que me iba a poner a hacer el video Y que si no lo subía, que el día ese del directo Lo subía en el día siguiente Y no lo he hecho, porque Pues no lo sé, la verdad En el caso, el paquete está todavía aquí No me ha abierto, ¿vale? Como podéis ver Por cierto, esto de lo que veis es que lo he puesto a pintar una A la dirección, porque Por cierto, perdón, mis pintas Por siempre Pero empezaba muy fácil, ¿eh? Bueno, en el caso Que lo voy a abrir y ahora estoy grabando Lo abro con mis tijeras mágicas Que me pasaron Porque lo cierre No sé Mis tijeras mágicas Vale Me ha costado un poco Porque lo he puesto bastante bien Para mí, no tengo que hacer nada Vale Vale Esto es lo primero que se leo He pedido Tres slimes Y un squishy Pero no quiero mirarlo Y voy a coger la nota Que pone abrir Y aquí pone Es que es mi huevo, ¿vale? Porque yo como vivo en Inglaterra Pues De tijeras, Inglaterra Tijeras, Inglaterra Y pone Gracias por comprar Mis slimes Y ahora pone Slimes Jiggly Slime El grande De tres libras Eso me parecía muy barato Pero el segundo El Crunchy Slime El mediano Cuatro libras Eso ya era un poco más caro Porque era mediano Si me era cuatro Pero bueno Debo Lo mismo que tampoco Tampoco era tan 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 caro Pero bueno El Pugly Slime De las burbujas El pequeño Tres libras O sea que Eso Yo lo considero un poco más caro Y el Squishy Cinco libras Y queda Tamaño armado En total Quince libras Me gasté Pone Slimeshop.co.uk Porque No es .com Es .co.uk A ver si se ve A ver ¿Dónde? Ahí Y pone No devoluciones Me dijo también La muchacha Que me iba a poner extras Y supongo que Estos sean extras Que por cierto Gracias Que tiene una Cinta muy mona Por cierto Y puedo ver Me ha gustado La cinta Con la mitad O la bolsa Una pulsera Que me va a poner Ahora Muy bonita Y esta otra Le pone No al maltratador Que gana Hombre le pone En inglés Vale Pero Me la voy a poner Son de estas Que son Muy duras Ahora ¿Qué? Me la voy a poner Mira Más 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 Tengo Más 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 Ahora, voy a sacar este que es mi margen. Esto. Pero si la puesto por la mitad. Este supongo que será. No sé cómo se va, supongo. Pero esperamos que no se lo haga. Es que me da los bordes. Es que tiene un pelo incluso. ¿Lo veis? Ahí. Ahí. Ahí lo veis. Y es que los bordes de estos del slide se toman. De los bordes. Es que también. Podía. Haberlo llenado entero. No, la mitad solo. No sé. Está un poco pegajoso. Porque mirad. Pero bueno. Lo voy a sacar. Y tiene como cosas azules que solo se lo peguen. Mirad si no lo peguen. Está muy pegajoso. Porque podría haber puesto como una esposa. O algo no sé qué era pegado. Pero. Bueno. No sale tan mal después de todo. Bueno. La verdad es que sí está muy mal. Pero. Que no se las cosas azules. Esas que son. No sé lo que es la verdad. Pero bueno. Fueron tres libras. Tampoco. No fue de lo que esperaba. Ay mira. Voy a tirarme a otro. Bueno. Esperemos que lo demás no sea así. Una bolsa. Y esto. Todo pegajoso. Ay no. Ya se lo puedo hacer. Mirad. Esta bolita es esa. Ve lo que es. ¿Ves? Exacto. Como si a este. Es que. Me fui mal a poner una bolsa. Joder. Eso me queda pegado todo. Mirad como está la bolsa. Voy a volver cuando pueda sacar toda esta mierda. Vale. Esto es todo lo que puedo sacar de la bolsa. También está pegajoso. Y. A ver. Yo preferiría. Que si no tiene. Suficientes. Cacharos. Me pone esto. Que no los. Tenga. Está bastante pegajoso. Mirad como tengo la mesa. Mirad como tengo el dedo. Se le cae en todo. Súper pegajoso. Pero mirad. Como se cae todo. Muy mal. En serio. Y esto se supone que tendría. Ser mediano incluso. Esto es. Esto. Mediano negra. Pero bueno. Yo se os quedan solo porque también. Porque en el suelo se me va a quedar la moqueta. Bueno. Está aquí está por toda la bolsa. Y tenemos que tenerlo. Pues mirad como está por cierto. El empacaje. O lo que sea. Esto. Claro que sí. Claro. Deci. Hmm. De lo que sea mecla ahora. Es que es bueno. Ah. Estudia en zona. Mira. El slime. El bubbly slime. pero ya supongo que se mezcla con lo que tenemos directamente no se esto menos no que no tengo poras que se pueda hacer design porque si es una de estas personas que le gusta mucho design y la tiene que comprar de internet porque no tiene detergente que se necesita o las cosas pues madre mía por decir este que mira y se supone que era mediano mira el tamaño de mi mano ni siquiera es tan elástico vale ni siquiera lo es y ni siquiera puedes escuchar a ver no se y esto es una porquería vale es una porquería pero bueno esto se supone que es de squishy esto ni siquiera es una cosa esto mira esto vosotros escucháis algo no porque yo tampoco nada esto tiene dos ojos feo esto es un furby o lo que sea esto que es un llavero o una esto que no tengo ni idea bueno pues esto es todo supongo que les tendré que mirar un mensaje porque esto da es lo único esto es lo único que más o menos pues no tampoco bueno espero que has gustado el video si habéis llegado a esta parte mirad en la caja de descripción vale en la cajita de descripción vale lo miráis lo que he escrito espero que os haya gustado este video a mi no pero bueno chao